He sido Zavante Sergirán y aquí abarco una amistad, bueno, en mi perfección era, a que es ser muy simpólicos, y además, naturalmente, fue una de mis víctimas judiciatorias, porque yo soy habitualmente director de César Autonales y voy buscando minutitas por donde voy para que las personas hagan la nota, hablando de frase precisamente del director de la biblioteca.